Marbella ha presentado su nuevo plan formativo online, más ambicioso que la última edición en cuanto al número de beneficiarios a los que pretende ayudar. Y es que ha aumentado el número de plazas en 1.560, por lo que durante los tres próximos años el Ayuntamiento ofertará 5.400 plazas. Los cursos son gratuitos y abarcan una treintena de especialidades desde las más tradicionales a las más innovadoras. Lo que tendremos en cuenta a la hora de seleccionar a los alumnos va a ser en primer lugar el orden de inscripción, es decir, el orden de cada una de las solicitudes y luego priorizaremos a los empadronados en Marbella y también a todos los inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Es decir, para que quede claro, cualquier persona en edad laboral se puede apuntar, pero daremos prioridad a los empadronados en la ciudad y a los inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Muy buenas. San Pedro Alcántara mejora la seguridad vial con la instalación de pasos de peatones inteligentes. Se han colocado 18 luminarias a ambos lados de cada paso de los viandantes en la Avenida Virgen del Rocío, una de las vías con más densidad de tráfico de la localidad sanpedreña. Lo que nos planteamos era reforzar esa iluminación y sobre todo que la luminosidad fuese más amplia, en lo que podemos decir, en lo que sería tanto para vehículos como para peatones. El nuncio apostólico en España visitará de forma oficial la ciudad el 15 de agosto con motivo del año jubilar y de la coronación de la Virgen del Carmen. Bernardito Cleopas Auza será recibido el día previo con un concierto en la Encarnación y el día de la jornada de la Asunción de la Virgen será intenso con actos institucionales y otros abiertos a todo el público. El primero será por la mañana en el ayuntamiento. La alcaldesa, en nombre de todos los marbellí, marbelleros, marbellenses, va a recibir al nuncio como primera autoridad. Les va a visitar la casa consistorial, me imagino que es la parte más histórica. Va a saludar a todas las representaciones institucionales de Marbella, que todas están invitadas a ese acto protocolario. Va a haber una ofrenda que va a hacer el nuncio a la imagen de la Virgen que hay en la fachada del ayuntamiento. La apuesta municipal por la formación sigue creciendo. Se acaba de presentar una nueva tanda de cursos online que abarca más de una treintena de disciplinas, incluyendo algunas novedosas y muy demandadas. El número de plazas también ha crecido de manera considerable. La Concejalía de Empleo ha vuelto a sacar un nuevo plan de formación online. Una edición más ambiciosa, con más especialidades temáticas, pasará de 24 a 30 y más plazas. En concreto, 1.560 más que en la última edición, con un total de 5.400 plazas. El ayuntamiento desarrollará el plan a lo largo de los tres próximos años. Esa parte digital o más innovadora contempla cursos como inteligencia artificial, big data, redes sociales, programación de videojuegos, creación de páginas web y diseño de páginas web a través de PrestaShop o, por ejemplo, publicidad en Internet. Y también esa otra parte que comentaba, pues son cursos que mantenemos, como el de manipulador de alimentos, súper necesario en nuestra ciudad para desempeñar cualquier trabajo que tenga relación con el sector restauración o sector turismo. La oferta formativa del ayuntamiento también contempla la ampliación de los cursos de idiomas y un cambio de modelo, ya que además de inglés, ahora se incluirá francés y estas propuestas formativas se adaptarán a perfiles profesionales muy específicos. La particularidad es que este año todos estos cursos de idiomas van a estar destinados a puestos de trabajo concretos. Estamos formando a DOC, tal y como nos han pedido las empresas, en inglés y en francés, para poder desempeñar ese puesto de trabajo desde el momento en que finaliza la formación. El plazo de inscripción ya está abierto y así continuará hasta la cobertura total de las plazas ofertadas. Las inscripciones se realizan a través de la propia web del ayuntamiento. Eso sí, solo dos por cada interesado. Para la selección, el consistorio tendrá en cuenta el orden de inscripción y dará prioridad a los empadronados en Marbella y los desempleados. Y precisamente el asesor de la Concejalía de Empleo ha valorado la situación actual de la ciudad. Alejandro Freijo considera que nos encontramos en uno de los mejores momentos de la historia del empleo de la ciudad y lo ha argumentado con datos. El número de desempleados en junio fue de 7.588 en nuestra ciudad, 400 menos que el mes anterior y 500 con respecto al mismo mes del pasado año. Junio también ha dejado un récord en el número de contrataciones, un total de 6.948 que no se veía desde el año 2008. A parte de la llegada del verano, estamos viendo que ese incremento de la contratación refleja el que las empresas están apostando seriamente por nuestra ciudad y sobre todo que están encontrando los perfiles idóneos para cubrir cada uno de los puestos de trabajo que están ofertando. Y eso es precisamente las competencias que estamos llevando a cabo desde el área de empleo. Capacitar y formar para que cualquier persona de Marbella pueda optar precisamente a las ofertas laborales reales que está demandando el mercado laboral. Los pasos de peatones inteligentes se multiplican. Son un elemento novedoso que mejora la seguridad vial aumentando la visibilidad del peatón en cruces donde hay una alta densidad de tráfico. Esta mañana se han presentado en San Pedro Alcántara los últimos que se acaban de instalar. San Pedro Alcántara apuesta por los pasos de peatones inteligentes para mejorar su seguridad vial. En la avenida Virgen del Rocío, una de las arterias principales de San Pedro y una de las vías con más densidad de tráfico de la localidad, se han instalado nueve pasos de peatones inteligentes. Entonces, dentro de nuestro plan de seguridad vial de San Pedro Alcántara, donde se está reforzando toda la señalización vertical y horizontal, donde hemos instalado recientemente en el boulevard lo que sería el paso de peatones inteligentes, en la avenida Virgen del Rocío, en esta primera fase de seguridad vial. Lo que hemos planteado ha sido un nuevo sistema para intentar reforzar y potenciar la seguridad vial de los pasos de peatones. El objetivo de esta acción es reforzar y potenciar la seguridad vial de los viandantes. Dado a que la única fuente de alumbrado era el alumbrado público y que ésta era insuficiente, se ha reforzado esta iluminación con la colocación de 18 farolas de alumbrado LED de bajo consumo, una a cada lado del paso de peatones. Además, esta acción se ha reforzado con la instalación de señalización vertical luminosa. Hemos realizado esta actuación dentro del plan de conservación viaria, una actuación que tiene un presupuesto de ejecución material de 80.000 euros, que se ha realizado en un plazo de un mes y que incluye la instalación de nueve farolas, es decir, nueve báculos de 5 metros, son farolas de bajo consumo, son tipo LED, muy eficientes, cada una de ellas de 5.000 lúmenes y junto a eso estamos hablando que serían nueve pasos de peatones y se han instalado en cada sentido dos farolas, por lo tanto sería la instalación de 18 farolas. La actuación se incluye dentro del plan de eficiencia energética que tiene en cuenta varios factores de importancia para la localidad, como son la reducción de emisiones, la reducción de la factura eléctrica y la sostenibilidad medioambiental. La intención es que en el año 2025 se continúe con la avenida Príncipe de Asturias y Jorge Guillén. La Costa del Sol ha disminuido la cantidad habitual de residuos sólidos urbanos generados en el segundo trimestre del año, mientras que ha incrementado la cantidad de envases, papel, cartón y vidrios recolectados. Marbella disminuyó su producción de residuos en un 17% frente al 7% de media registrados en la Costa del Sol Occidental. La coronación canónica de la Virgen del Carmen sigue generando en Marbella momentos únicos. Hoy hemos sabido que el nuncio apostólico en España va a visitar por primera vez de manera oficial nuestra ciudad. Para esa jornada se han preparado una serie de actos tales como una recepción oficial, una procesión o un beso a manos. El nuncio apostólico en España, Bernadito Cleopasauza, realizará el 15 de agosto su primera visita oficial a la ciudad con motivo del año jubilar y los actos organizados por la coronación canónica de la Virgen del Carmen. La jornada previa será recibido con un concierto con el órgano del Sol Mayor a cargo de Javier Villero y la mezo soprano Constanza Ávila. Y al día de la Asunción de la Virgen los actos comenzarán con una recepción en el Ayuntamiento presidida por la alcaldesa, una ofrenda floral del nuncio a la imagen de la Virgen del Carmen ubicada en la fachada de la Casa Consistorial y una procesión cívico-religiosa considerada una peregrinación oficial hasta la Puerta Santa de la Iglesia de la Encarnación. Un acto de oración por lo que significa la Puerta Santa y ya después celebraremos la Eucaristía, una Eucaristía solemne con el órgano del Sol Mayor, con la Escolanía. Tras terminar en la misma plaza de la Iglesia vamos a brindar con el nuncio por la paz, por todos los sueños y los deseos del Papa Francisco y ahí estamos también todos invitados. Ya por la tarde las diferentes hermandades y cofradías abrirán sus puertas para un besamanos a las imágenes marianas. Y por lo tanto en el Santo Cristo, en el Cristo del Calvario, en la Capilla de la Poyinica, en la Capilla de San Juan de Dios, en la Capilla de Santiago y en la propia parroquia, todas las imágenes marianas van a estar en besamanos y entonces el nuncio por la tarde irá visitando cada una de las y orando ante cada una de las imágenes. El Ayuntamiento está colaborando para facilitar una visita que es la primera institucional, aunque ya el nuncio en España ha estado en Marbella invitado de forma privada por la comunidad filipina. El apoyo y la total disposición del Ayuntamiento a todos los actos que se han venido celebrando y también a los próximos actos que tendrán lugar con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. Actos y cultos que, como hemos visto, están viviendo la ciudad con muchísimo fervor y que culminarán el próximo 26 de octubre. La tauromaquia inspira las once pinturas del francés Kentin Revilla y las siete esculturas del sevillano Gonzalo Quesada que componen la exposición Fronteras que se puede ver hasta el 11 de agosto en la Plaza de Toros de Marbella. Una muestra organizada por la Diputación de la mano del Ayuntamiento y la empresa Arenal Marbella Toros, donde las historias y las técnicas se entrelazan para ofrecer una visión única y reflexiva sobre el arte y su evolución. Pero es una conjunción entre lo clásico y lo moderno, ¿no? Y es un ejemplo más de la creatividad que inspira al mundo del toro a todas las artes. Yo creo que es una fuente de inspiración descomunal. Es la función que hemos tenido de la obra de mi compañero y la mía. Yo, por mi parte, la escultura, dentro de unos cánones muy clásicos, figurativos, siempre buscando la veracidad, la realidad a la hora de los retratos y luego funcionándolo con la pintura de Revilla. La exposición se puede ver en horario de taquilla y durante los festejos de la Plaza de Toros de Marbella. La próxima cita, la Feria de Candiles, los días 9 y 10 de agosto. Día 9, una corrida monstruo con Enrique Ponce, morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega, en la que se homenajea a Enrique Ponce en su despedida de Marbella y al día siguiente la corrida de Rejones con Pablo Hermoso, Lea Vicenç y Guillermo Hermoso, en el que también Pablo, en su año de despedida, va a estar en Marbella. Esta exposición se incluye dentro del programa cultural que Diputación ha diseñado con motivo del regreso de los toros a la Plaza de Marbella. Además, el 2 de agosto, el Palacio Provincial de la Diputación acogerá la conferencia Vuelve Marbella. El 4 de septiembre ya será en la ciudad donde se celebrará otra charla en la que se hará balance sobre esta reapertura de la mano de la empresa Arenal Marbella Toros. El Hotel Gran Belía Don Pepe fue escenario anoche de una nueva cita de la Asociación Amigos de la Música. En esta ocasión, la programación del colectivo dio protagonismo a la zarzuela de la mano del Teatro Lírico Andaluz que llevó a escena la obra titulada La Boda de Luis Alonso. La zarzuela se trata de un género musical y teatral originario de nuestro país que combina fragmentos cantados y hablados. Estamos muy agradecidos a Yolanda y a la Asociación de Amigos de Música de Lens Marbella por la oportunidad de ofrecer nuestro género lírico español, el patrimonio lírico español, que consideramos que es muy importante, aunque siempre en España le damos menos importancia a todo lo nuestro, es muy propio del carácter español. Y el auditorio José Pernia Calderón del Parque de la Constitución vivió ayer una noche de tango de la mano de Porteña Tango, que presentó su nuevo espectáculo para celebrar sus 15 años de trayectoria. El público tuvo la oportunidad de disfrutar de una actuación que hizo un recorrido por la historia de una música que nace en Argentina, pero que ha trascendido a todo el mundo. Viejos clásicos del género, junto a sonidos más modernos, vanguardistas, de Astor Piazzola, a quien le dedican una parte del show, se unieron en esta puesta en escena que hizo vibrar a todos los asistentes. El jueves llegará a la provincia con cielos poco nubosos o despejados, con brumas, vespertinas en el litoral y temperaturas en aumento, llegando a activarse la alerta naranja por calor en las horas centrales del día. Máximas de 39 grados en Ronda, 41 en Antequera y 39 en Málaga Capital. En Marbella va a ser una jornada soleada, con termómetros que oscilarán entre los 27 grados de mínima y los 36 de máxima. Los vientos serán variables flojos. Hasta aquí las noticias de este miércoles 31 de julio. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.